Ella es María del Carmen Córdoba, la feliz ganadora del Chevrolet Spark 2014, que entregó entre sus clientes fieles la empresa Agencia Pintuco Javier Benavides Heraso. Las llaves del vehículo cero kilómetros fueron entregadas en la sede principal de la agencia en Pasto. No me lo esperaba, pero como la suerte llega, llegó a buena hora. Con más de 50 años al servicio de los nariñenses, la Agencia Pintuco Javier Benavides Heraso es líder en el sector gracias a la confianza y al apoyo de sus clientes, por lo que en este 2014 quiso entregar este espectacular carro. Es una gran satisfacción, como te digo, es una gran alegría a una clienta tan muy buena como es doña María del Carmen, merecedora de este triunfo y queremos que sigan ganando más carros nuestros clientes. Visiblemente emocionada, doña María del Carmen agradeció el obsequio e invitó a todos los nariñenses a realizar sus compras en los almacenes de Agencia Pintuco Javier Benavides. En primer lugar, muy alegre y agradecida aquí con don Javier Martínez, con don Javier Benavides Heraso, felicitarlos por ser una empresa nariñense y distribuir, como le decía, productos de gran calidad. Yo creo que todos los nariñenses debemos sentirnos orgullosos de tener una empresa de estas que colabora con el bienestar de nuestra comunidad. La agencia Javier Benavides seguirá premiando la fidelidad de sus clientes con espectaculares obsequios, como este Chevrolet Spark entregado en esta oportunidad. Pues yo creo que sí.